La Palabra del Señor Los filisteos se reunieron para combatir contra Israel Les salió el encuentro para el combate y acamparon en Eben Esar Mientras los filisteos acampaban en Afec Los filisteos se alinearon en orden de batalla frente a Israel Y se entabló un duro combate Israel cayó derrotado delante de los filisteos Y unos 4.000 hombres fueron muertos en el frente de batalla En campo abierto Cuando el pueblo regresó al campamento Los ancianos de Israel dijeron ¿Por qué el Señor nos ha derrotado hoy delante de los filisteos? Vayamos a buscar a Silo el arca de la alianza del Señor Que ella esté presente en medio de nosotros Y nos salve de la mano de nuestros enemigos Queridos amigos, esta historia continúa No es una historia tan linda porque es una historia de derrota Pero muchas veces queridos hermanos Tenemos nuestras derrotas Tenemos nuestros fracasos Sino que también tenemos situaciones bastante difíciles y complicadas Pero ante esta situación queridos amigos Nosotros nos ponemos con la fuerza y con la gracia de Dios Para poder superar los momentos más difíciles Queridos amigos, aquí es tan importante saber Reflexionar, entender cuáles son los motivos de nuestra derrota Aopeaco entonces después de esta derrota Donde dice cayeron más de 4.000 hombres Entonces se ponen a reflexionar ¿Qué es lo que no nos fue bien en el 2023? Aopeacoaco y entonces ya querida en comunidad Nos reunimos para saber cuáles fueron nuestros fracasos Y por lo tanto desde estos fracasos Ahora vamos a proyectarnos a los elementos esenciales y fundamentales Que nos ayudarán a crecer Y ellos se dan cuenta Y ellos responden Aquí nos falta el arca de la alianza del Señor Es decir, nos falta la presencia de Dios ¿Qué es lo que nos llevó a una derrota? ¿Qué es lo que nos llevó a no salir airosos En nuestro combate contra el mal? Contra tantas situaciones negativas Que pudimos encontrar en el 23 Pongamos al Señor en medio de nuestro pueblo Pongamos al Señor como prioridad en nuestro caminar Pongamos al Señor en el centro de nuestro país En el centro de nuestras decisiones En el centro de nuestra vida Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Amén Amén